En la mayor parte de Alemania abrieron los mercados de Navidad, una de las grandes tradiciones de fin de año en este país. En Spandau, el día comenzó con un Stollen, un banquete de Navidad de 47 metros de largo para todo aquel que quisiera una rebanada. El mercado de Navidad cumple 47 años, razón por la que el Stollen mide 47 metros. Quienes reciben un trozo dejan unas monedas que se destinan a un albergue para gente desamparada. En los puestos del mercado, que tienen la forma de pequeñas cabañas alpinas, se vende lo que desea el paladar, como dulces de muchos tipos, pasteles, crepas, una gran variedad de salchichas, carne asada, licores, bebidas calientes y cervezas. La gran rueda de la fortuna que hay en Spandau y las cabañas para tirar dardos están listas para recibir a los paseantes. Los mercados de Navidad alemanes, que datan de la fase tardía de la Edad Media, estarán abiertos hasta pasada la Navidad. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.